compitas muchos de ustedes me han estado pidiendo últimamente tips de cómo empezar a tocar es la desde el principio clase 1 el día de hoy yo les voy a enseñar a tocar la técnica que a mí me funciona la que yo utilizo y espero ustedes también les funciona lo que yo hago es tocar con esta parte del pulgar con la última falange del dedo pulgar a partir del huesito toda esta sección no nada más en el huesito toda esta parte de aquí vamos a utilizar porque a mí me gusta el sonido que le da le da un sonido más gordo más redondo brilloso y a mí me da mucha precisión al momento de alternar entre las cuerdas ahora les voy a dejar un ejercicio que les va a ayudar a aprender a dominar la técnica nos tenemos que clavar en varios puntos punto número uno es saber cuál es el sonido que queremos si queremos un sonido fuerte agresivo o un sonido un poquito más controlado y no tan sucio o más agresivo a mí así me gusta usted lo puede hacer como a ustedes les convenga y prefiera entonces vamos a poner el metrónomo y nos vamos a concentrar en tocar primero sobre una cuerda puras negras y nos vamos a quedar ahí hasta que nos sintamos cómodos que todas las notas tengan el mismo ataque una vez que se sientan cómodos pueden pasar a la siguiente cuerda si se fijan yo mantengo mi mano cerrada como que eso me da eso me da más precisión y me hace sentir un poquito más el groove de la rola y si se fijan también no nada más estoy utilizando el pulgar yo estoy utilizando estoy utilizando todo el movimiento luego pasan a la cuerda de re y por último a la cuerda de sol a mí esta cuerda es la que más trabajo me cuesta apinarme porque se acaban los trastes si se fijan al momento de hacer el ataque yo estoy cayendo sobre la cuerda inferior y sobre el traste o sea que cuando toco la pata con la cuerda de mí caigo sobre la cuerda de la y sobre el traste no estoy tocando acá porque acá se me hace que no tengo una técnica tan controlada y me gusta más el sonido entonces cuando llego a la cuerda de sol se me acaba el se me acaban los trastes el diapasón a mí me resulta un poco más complicado pero con persistencia sale ahora lo que queremos es empezar a alternar entre las cuerdas ustedes pueden escoger el patrón que deseen el chiste es que se diviertan sin perder la concentración y quédense un ratón de ahí eh mínimo de jodido una media hora para que se clave quédense en un estado como de trance en donde el metrónomo es música es cú y es bueno empezar a variar las rítmicas y luego pueden empezar a meter notas ahora vamos a pasar a la técnica de pluck o off que consiste en tocar con esta parte de aquí de los dedos yo toco con dos dedos con el dedo índice y con el dedo medio con esta parte de aquí con la esquina del dedo no con la parte de en medio con la esquina así que mantengo los dedos como en diagonal inclinados para facilitar el slap o el thumping y la precisión de los plucks igual que con el slap primero empiecen con cuerdas al aire siéntanse cómodos siéntanse cómodos y manténganse el control del ataque sobre todas las cuerdas cuando se sientan cómodos pueden empezar a implementar el slap el thumping sobre la lo más lo que a mí me costó más trabajo es tocarlo sobre la misma cuerda pueden empezar a hacer el sol o alternando cuerdas o incluso tocando octavas ahora les voy a pasar un ejercicio sobre la penta mayor de sol para que puedan empezar a darle musicalidad también al ejercicio que es lo importante no nada más la cuestión técnica sino poderlo pasar a las ideas que tenemos en la cabeza entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a tocar puro thumping puro slap, puro pulgar y luego puros plucks y vamos a empezar a utilizar y a combinar los dos y recuerden que el chiste es poder hacer sonar el metrónomo como si fuera alguien que estuviera tocando la campana en conjunto con ustedes o sea crear musicalidad crear un group que baile porque si no baile entonces no tiene sentido estar tocando como si fuera alguien pero no hay no que no hay ningún y no hay ningún que no dejar esta bueno compitas esta bueno compitas espero esto les haya servido y cualquier duda que tengan les recuerdo lo pueden dejar en la caja de comentarios nos vemos en la próxima fierro compas suscríbete